Bueno, y ahora invitamos a Gabriel Alonso, que está trabajando con el mismo grupo de estudio, analizándolo desde otro punto de vista. Entonces, estas dos investigaciones van en el chat. Bueno, como plantea Cristian, este proceso de investigación es una continuación de los procesos de investigación anteriores. Un poquito como para contarles la historia de lo que nos ocurrió y por qué tiene continuidad este proyecto con el que comentaba Cristian. Bien, nosotros planteamos en primera instancia abordar esta corte, el profesorado de educación secundaria en matemática, analizando esas percepciones sobre las acciones institucionales que los habían acompañado en el proceso de ingreso, en el proceso de formación y en el egreso, y las percepciones que habían ido construyendo sobre práctica docente. Cuando este proyecto, en estos términos y con esta amplitud, es presentado en las convocatorias de la provincia, cuando se genera la mesa de evaluación, nos plantean en una primera instancia que era un tema muy amplio de abordar y que sería bueno que desdobláramos el proyecto. Entonces, bueno, así fue, se realizó el primer proyecto que ya explicó Cristian, y dejamos esta segunda parte para otra instancia de investigación, que pensábamos presentar en las convocatorias de la provincia. Aparece la convocatoria del INFO, del Instituto Nacional de Formación Docentas, en una convocatoria anual de proyectos de investigación, presentamos este segundo momento de la investigación y afortunadamente pasamos la instancia de evaluación, fuimos aprobados y bueno, estamos en ese proceso. Así que también, este proyecto de investigación es el primer antecedente del Instituto de Educación Superior 9024, respecto de las evaluaciones y los procesos de investigación que se llevan adelante en el marco del Instituto Nacional de Formación Docente. Por eso es que están esas dos siglas, ¿no? El Instituto 9024, donde realizamos el proyecto de investigación, y el Instituto Nacional de Formación Docente. Bueno, los tiempos son acotados, a veces uno quiere explicar todo y son trabajos realmente de un año más, este trabajo ha llevado entre un año y medio y un poquito más, entonces es bastante sintético. Después ustedes al final van a tener un momento para hacer preguntas, pero vamos a tratar de que para que sea claro, explicar un poquito de cada punto, de cada momento del proceso de investigación para centrarnos en las conclusiones. Porque como inicialmente lo planteaba, como lo planteó Cristian, intentamos hacer estos procesos de investigación para ir fortaleciendo las propuestas del Instituto de Educación Superior 9024. Entonces por eso es importante que hoy nos detengamos en las conclusiones. Bueno, ¿por qué empezamos a pensar en el análisis de las percepciones sobre práctica docente del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática de la Corte 2009? A ver, hay distintas capacitaciones, los marcos legales, la revisión de los diseños curriculares, que hacen foco y hacen hincapié en la necesidad de la formación docente, ¿no? Que la formación docente sea de calidad, la formación de docentes competentes para estar frente, para construir en una realidad contextual y educativa compleja. Entonces, en ese marco de la complejidad y la necesidad de formar un docente que esté preparado para esa complejidad, dijimos, bueno, no hemos hecho todavía un trabajo que sistematice cómo estamos formando a los docentes, a los futuros docentes. Entonces, por eso que decidimos que el recorte y la muestra iba a ser la misma que habíamos trabajado en el proyecto de investigación anterior. Es decir, el grupo de estudiantes del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática que lograba terminar en tiempo y forma, como lo plantea el diseño curricular, sus estudios. Por eso que tomamos la corte 2009, el análisis abarca qué periodo. 2009, 2010, 2011, 2012 y también el primer año de inserción laboral. Y ya les voy a contar por qué. La idea con este proyecto de investigación, por eso allí hemos anticipado, hemos planteado la hipótesis. Los estudiantes poseen nociones iniciales respecto de las prácticas docentes antes de iniciar el cursado, principalmente vinculados con sus procesos de escolarización previos. ¿Qué dijimos? Es muy importante que nosotros veamos cuáles son sus percepciones iniciales sobre práctica docente, es decir, qué ideas traen sobre práctica docente antes de empezar a cursar la carrera. ¿Para qué? Para después poder comparar con el impacto de la formación, es decir, bueno, durante los cuatro años de formación, qué les aportó la institución y cómo han reconstruido, o no, tal vez, nos dábamos cuenta que durante el proceso no habían podido reconstruir o reconfigurar esas percepciones. También planteamos como hipótesis que durante el proceso de formación inicial van complejizando dichas percepciones. Sin embargo, en el desempeño propiamente dicho se manifiestan contradicciones en sus posicionamientos, definiciones, opiniones, modos de resolver problemáticas, que evidencian procesos de reflexión incompletos. Incompletos. Estas fueron las anticipaciones o las hipótesis que a lo largo del proceso de investigación fuimos revisando. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos? El objetivo general que nos planteamos fue reconocer las percepciones de la Corte 2009 del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática respecto de la práctica docente. A partir de ese objetivo general planteamos los objetivos específicos. Entonces dijimos, el primer objetivo debe ser identificar cuáles son las características sociodemográficas de este grupo, o de esta Corte, el Profesorado de Educación Secundaria en Matemática, específicamente de ese grupo que va a constituir la muestra, que son aquellos que terminaron en tiempo y forma según lo que planteaba el plan de estudios. Por otro lado también, otro de los objetivos, poder identificar las percepciones previas que traían sobre práctica docente antes de iniciar el cursado en nuestra institución. Identificar posteriormente cuáles eran las percepciones sobre práctica docente construidas a lo largo del proceso de formación en el instituto. Para poder también identificar las acciones institucionales y de los docentes que contribuyeron en la construcción de esas percepciones sobre práctica docente. Y también poder identificar, una vez insertas en el campo laboral, las percepciones sobre práctica docente actualizadas. En síntesis, lo que quisimos hacer es conocer, identificar percepciones sobre práctica docente que traían antes de iniciar el cursado. Las percepciones sobre práctica docente que se constituyeron durante el proceso de formación en el instituto y poder identificar cómo se actualizaron una vez que las cuatro primeras egresadas se insertaron en el campo laboral en el sistema educativo. Y la metodología, esto lo voy a mencionar porque ya lo han explicado un poquito Darío y Cristian, consistió en un diseño exploratorio y descriptivo, una metodología cualitativa, y basándonos en un análisis de casos. Es decir, íbamos a hacer foco en estas cuatro egresadas recientes que lograron realizar el proceso o la trayectoria según lo plantea el plan de estudios, sin tener que recusar ningún espacio formativo y demás. Bueno, el tema del marco teórico o marco referencial es bastante amplio, pero sí es bueno que pueda dejarles yo en claro que hicimos hincapié en algunos ejes de ese marco teórico referencial. En primer lugar, hablamos en el marco referencial de las trayectorias académicas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque analizar las trayectorias académicas, es decir, cómo había sido su proceso académico desde primero a cuarto año, nos permitió definir la muestra. ¿Nos quedamos con quiénes? Con esas cuatro estudiantes que lograron en el 2012, como lo decía el plan de estudios, ingresaron en el 2009, ya en el 2012, era el primer grupo que estaba haciendo la práctica y la residente. Entonces, acotamos la muestra a esas cuatro estudiantes. Por eso abordamos en el marco teórico las trayectorias académicas. Otros ejes fueron el tema de las percepciones y la práctica docente. Estos son dos ejes muy importantes porque hacemos foco en esta investigación en esas dos temáticas. Percepciones también, ya las definieron los compañeros, estas ideas, estas nociones, un nivel de organización básica de nuestra comprensión de la realidad, cómo consideramos la realidad y que estas percepciones tienen matices sociales, afectivos, del pensamiento y del accionar. Y que las percepciones que nosotros vamos constituyendo son las que guían nuestro accionar. Por eso nos interesó mucho analizar qué percepciones los estudiantes de estos cuatro estudiantes fueron formando a lo largo del proceso formativo. Porque cuando esos estudiantes egresan y se incorporan en el ámbito laboral, en el sistema educativo, van a actuar en función de sus marcos de referencia, es decir, en función de sus percepciones. Por supuesto que las percepciones se van actualizando, de modo que no es algo acabado, no se reciben de una forma y después quedan así, para siempre y trabajando en función de ese marco de referencia, sino que las percepciones se van actualizando. Por lo tanto, también se van actualizando las acciones. Cuando hablamos de práctica docente, lo que tenemos que hacer en todo proceso de investigación es decir, ¿cuál es el posicionamiento desde el cual vamos a abordar la temática? Entonces, lo que hicimos es revisar un poco las tradiciones o las concepciones que hablan sobre práctica docente. En el marco de referencia, entonces, de este proyecto de investigación, tomamos como guía de este proceso a seis tradiciones o enfoques. Uno de ellos es el enfoque práctico artesanal, otro de los enfoques es desde una tradición academicista, la tradición normalizadora, disciplinadora, el enfoque técnico-academicista, la concepción humanista y el enfoque hermenéutico reflexivo. Estos nombres que les he mencionado son distintos enfoques desde los cuales se mira a la práctica docente. Y a lo mejor debería sintéticamente decirles en qué consiste cada uno, porque cuando lleguemos a las conclusiones y yo les diga, bueno, miren, las percepciones que construyeron los estudiantes durante el proceso formativo están más vinculadas al enfoque hermenéutico reflexivo, sería bueno que sepan de qué se trata. Entonces, voy a ser como muy acotada y muy sintética en la explicación de cada uno. Cuando hablamos de la tradición artesanal o práctico artesanal, se conciba la formación docente como si fuese un oficio, donde está el experto y el aprendiz. Es decir, que se aprende a ser docente enseñando en el ámbito específico de la escuela. Desde la tradición normalizadora, disciplinadora, esta es una concepción que viene y que está presente todavía en las aulas y en las instituciones educativas, desde la constitución del sistema educativo, donde el papel del educador era el papel de civilizar a la barbarie. Entonces, es un modelo que es bastante antiguo, pero que si bien es antiguo, se sigue como percibiendo las instituciones escolares y en las aulas, donde la escuela define lo bueno, en tanto que tratando de llevar inclusive lo bueno como lo bueno, lo sano, lo que se debe, lo que no se debe, generando como una cultura de la escuela que es la legítima y dejando de tener en cuenta la diversidad cultural que hoy es el contexto en que está inserta la escuela y que en la misma escuela hay una gran diversidad cultural. Otra de las tradiciones es la tradición academicista, donde la formación del docente está como centrada en que el docente aprenda muy bien su disciplina para transmitirla. Esa es la tradición academicista. El enfoque técnico-academicista hace foco en una formación donde es importante la disciplina, que el docente o el futuro docente aprenda la disciplina, pero también es muy importante cómo va a transmitir la disciplina. Entonces, este enfoque de la práctica docente hace hincapié en el proceso de programación de la enseñanza. Es decir, cómo voy a dar la clase, cómo va a ser la secuencia didáctica, cómo voy a evaluar y demás. La concepción humanista. Esta concepción plantea que lo importante en la formación docente es la formación de la actitud, la dimensión de la afectividad, de la emotividad, de la autorealización. Es decir, que un docente que tiene estas características puede tener éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde un enfoque hermenéutico-reflexivo se concibe a la práctica docente y a la formación como un proceso mucho más complejo que en las otras tradiciones o enfoques. ¿Por qué? Porque, ¿qué se dice? Que la práctica docente o la tarea del docente no consiste solamente en enseñar o transmitir una disciplina, sino que las tareas son múltiples. Y ahora viene una pregunta, ¿cuáles son las tareas del docente? Y eso ustedes me lo pueden responder. Algunos son de la formación docente que están acá presentes, otros de la formación técnica, estudiantes de nivel medio, pero todos en algún momento hemos estado en contacto con un docente. ¿Cuáles son las tareas de un docente? A ver. ¿Quién se anima a participar? A ver. Acompañar en el aprendizaje del alumno. Aprender del estudiante. ¿Qué más? Han hecho acotaciones sobre esa relación que se da en el aula, docente, alumno, contenido. Solamente el docente tiene tareas que hacen foco en el aula. La tarea o la práctica docente desde el enfoque reflexivo plantea que no, que la tarea del docente va más allá del aula. Que está muy bien lo que han planteado. ¿Qué necesita el estudiante? Aprender del estudiante, la buena vinculación, la comunicación. Pero también es compleja su tarea porque tiene que tener en cuenta el contexto donde se inserta la institución, las políticas educativas actuales, las normativas, la relación con los padres, la relación con los distintos miembros de la institución, los proyectos institucionales. Es decir, que la tarea del docente es compleja porque es múltiple, porque está atravesada por valores, por dimensiones políticas, por dimensiones sociales, culturales, económicas. Porque en la tarea del docente se presenta incertidumbre, situaciones que son imprevisibles. Entonces, desde este enfoque, ¿qué se dice? La práctica docente es muy compleja, no es simple y requiere de un constante proceso de reflexión por parte del docente. Cuando uno hace un proceso de investigación, tiene que plantear y tener claro desde dónde o a qué concepciones adhieren. Entonces, nosotros, como equipo de investigación, dijimos, bueno, este es el enfoque al que adherimos. Nosotros pensamos que la práctica docente no es solamente ir a transmitir la disciplina, implica una gran complejidad, implica que está atravesada por muchas dimensiones, la personal, la valoral, la pedagógico-didáctica, la social, la interactiva, la institucional, la contextual. Bueno, eso como para hablarles un poquito de percepciones y práctica docente. también en el marco teórico de este proyecto de investigación, planteamos acciones institucionales y eso ya de alguna forma lo planteaba Cristian cuando dijimos acciones institucionales cuáles, todas aquellas actividades que son desarrolladas, definidas, evaluadas para acompañar el desarrollo de la oferta formativa. Y además que esas acciones pueden como agruparse o reorganizarse en la dimensión pedagógico-didáctica, organizativa, administrativa y comunitaria. Bueno, vamos a ir acotando porque nos queda poco tiempo. Acá ya habló un poquito Cristian de los antecedentes, no vamos a detenernos ahí. Simplemente ahí hemos puesto uno de los antecedentes que más nos han ayudado desde lo metodológico y desde el marco referencial. Contexto de investigación. Acá hablábamos del recorte empírico, describíamos a la institución y a las acciones y también a las características principales del profesorado de educación secundaria en matemática desde el diseño curricular. Eso ya lo habló Cristian así que vamos a seguir. Posteriormente y esto también lo desarrolló Cristian en este proceso de investigación y sobre todo en el marco de analizar las percepciones sobre práctica docente hicimos mucho foco en analizar las características sociodemográficas de las estudiantes porque cuatro mujeres son las personas que integran el caso. analizamos analizamos estas características sociodemográficas que las comentó Cristian que procedían o el lugar de procedencia era prácticamente el mismo que de Costa de Arados o del departamento que provenían de una de las escuelas de nivel medio que en tres casos era la misma que la orientación era económica y agrícola de las escuelas secundarias y que eso nos hace pensar que también la elección de esas escuelas estaba relacionado con las ciencias duras las trayectorias exitosas de las cuatro estudiantes porque planteaban que en sus en su trayectoria escolar previa en la del nivel medio no habían repetido eso era como para recordar un poquito porque cuando hablamos de percepciones la construcción de percepciones está vinculada con nuestras vinculaciones con nuestras vivencias con nuestras experiencias en tanto lo afectivo lo social el pensamiento lo lógico y el accionario entonces por eso es que es tan importante que retomáramos las características sociodemográficas de este grupo de estudios bueno y vamos cerrando proceso de indagación ¿qué es lo que hicimos? primero hacer el recorte de la muestra a partir de lo que ya les hemos planteado este esta corte 2009 del profesorado de matemáticas quienes lograron transitar la carrera en el tiempo planteado por el plan de estudios posteriormente lo que empezamos a hacer es análisis de documentos hicimos análisis de producciones de los alumnos analizamos trabajos del curso de ingreso analizamos los trabajos desde primer a cuarto año de las prácticas profesionales que para ese plan de estudios se llamaba práctica de investigación educativa es decir que fue bastante profundo el análisis porque tuvimos que hacer un recorrido por todas esas producciones para analizar las percepciones que fueron apareciendo de práctica docente también hicimos entrevistas y encuestas para triangular información ver la correspondencia y si la correspondencia entre lo que aparecía en los trabajos o en las producciones y en las entrevistas o encuestas eso nos permitió arribar a las conclusiones bueno lo que planteaba Cristian cuando uno realiza un proceso de investigación tiene que tener mucho cuidado y estar atento a que haya coherencia entre los objetivos planteados las preguntas iniciales del proceso de investigación y las conclusiones que las conclusiones respondan coherentemente con el proceso ¿cuáles fueron las preguntas iniciales? ¿cuáles fueron las percepciones iniciales sobre práctica docente de los alumnos que integraron que ingresaron perdón en el 2009 en el profesorado de matemática? esto que yo les decía que importante era para nosotros saber con qué percepciones ya venían los estudiantes que iban a iniciar el cursado porque a partir de allí podíamos identificar qué le habíamos aportado desde la formación durante los cuatro años para que pudieran actualizar sus percepciones sobre práctica docente ¿qué es lo que pudimos identificar? y esto lo pudimos identificar a partir del análisis de los trabajos del curso de ingreso de dos módulos ambientación a la educación superior y orientación al campo profesional a partir de esos trabajos y de la biografía personal de cada estudiante porque les comento que en cada año del espacio formativo de práctica profesional los docentes les pedían que describieran su biografía personal entonces los estudiantes que hacían comentaban sobre sus trayectorias académicas en la escuela primaria y en la escuela secundaria entonces en función de dos instrumentos del análisis de la biografía personal y de los trabajos finales del curso de ingreso pudimos encontrar cuáles eran las percepciones iniciales sobre práctica docente retomando sus características notamos que las estudiantes si bien tres de ellas habían optado como primera elección el profesorado de matemática en nuestro instituto y lo habían optado como como primera opción que habían concretado porque después de salir del secundario se inscribieron aquí nos dimos cuenta en este proceso de investigación que anteriormente estaban motivados por otras carreras que una estaba motivada por estudiar el profesor de biología otra estaba motivada por estudiar enfermería otra estaba motivada por estudiar el profesorado de educación inicial y que la otra estudiante que ya tenía otra trayectoria de formación inicial inconclusa porque no la había terminado era farmacéutica es decir que las cuatro estudiantes optaban por el profesorado de matemática no como primera opción ¿sí? lo concretaron como primera opción pero no era lo que en primer lugar los había motivado pero ahí seguimos planteando bueno si eran otras ofertas lo que inicialmente querían ¿qué fue pasando después? ¿por qué eligieron el profesorado de matemática? entonces las cuatro coincidían en que durante la trayectoria de nivel primario y de nivel secundario no habían tenido dificultades con las matemáticas que tenían habilidades en matemática y que les había gustado la disciplina entonces que eso las había llevado a inscribirse en el profesorado de matemática también pudimos concluir y analizar que esas percepciones sobre práctica docente esas percepciones iniciales estaban vinculadas con una tradición academicista sobre práctica docente ¿por qué? porque pensaban que iban a venir a estudiar matemática para transmitir matemática ¿sí? bueno entonces ahí respondemos a la primera pregunta de investigación ¿con qué percepciones sobre práctica docente iniciaron la carrera? bueno las ideas previas que traían eran que venían a estudiar matemática para transmitir matemática vamos a la otra pregunta que se genera al inicio del proceso de investigación ¿qué percepciones han construido los estudiantes sobre práctica docente durante el proceso formativo? fuimos viendo distintos elementos que aparecieron en las producciones que ya les comenté que analizamos las producciones de práctica de investigación educativa de primer a cuarto año y fuimos viendo que en primer año ya empiezan a aparecer otras características en esas percepciones ya no ven a la práctica docente al finalizar el primer año como una tarea de transmitir la disciplina sino que empiezan también a ver a la práctica docente desde otros enfoques desde la concepción humanista desde el enfoque técnico academicista y lo que no aparece en primer año todavía es el enfoque hermenéutico reflexivo en sus percepciones sobre práctica docente ¿qué vimos de bueno en primer año? que por lo menos pudieron ampliar sus percepciones que ya no solamente venían a estudiar matemática para transmitir matemática sino que también empezaron a ver las distintas dimensiones que abarca la tarea de ser docente recién empezamos a identificar en sus percepciones sobre práctica docente el enfoque hermenéutico reflexivo en segundo año donde ellos a partir del trabajo y de las orientaciones que le da el profesor empiezan a reflexionar sobre la diversidad de dimensiones las contradicciones que aparecen en la práctica docente las valoraciones la ética de la práctica docente en la práctica docente la dimensión contextual la dimensión institucional la vincular y eso fue un gran avance por eso decimos hemos notado que durante la formación docente durante los distintos años de formación las percepciones de práctica docente por lo menos de este grupo de estudiantes se fueron complejizando vimos con mucho impacto la práctica e investigación educativa de tercer año y eso es algo que se reiteró mucho en los distintos instrumentos de investigación que estuvimos aplicando se nota en las producciones en esa producción de tercer año que es obvio que van a van a mencionar y van a reflexionar sobre el enfoque desde el que han estado trabajando la tarea que ha estado realizando el profesor con ellos pero ese enfoque hermenéutico reflexivo y esa dinámica que trabajaron en tercer año las alumnas en cuarto año cuando hacen su producción de cuarto vuelven a hacer pie y foco sobre lo que habían trabajado en tercer año decían esta estrategia metodológica del practicum que trabajamos con el profesor del espacio formativo lo valoraban mucho inclusive han valorado las prácticas de tercer año en el momento de inserción en el campo laboral aún con un año de trabajo porque hemos hecho estas entrevistas entre el año pasado y este año cuando ya tienen ya todas están insertas en el campo laboral siguen haciendo referencia a la metodología con que trabajaron en el tercer año en sus prácticas profesionales entonces notamos que en primer año complejizaron su percepción sobre práctica docente porque esa percepción tenía características de distintos enfoques que en segundo año empieza a aparecer el enfoque hermenéutico reflexivo que en tercer año el enfoque hermenéutico reflexivo empieza a aparecer no solamente desde este es otro enfoque es compleja la tarea sino que como ya están haciendo sus primeras prácticas las estudiantes no solamente reflexionaban desde el enfoque mirándolo desde afuera sino que lo estaban vivenciando al enfoque entonces inclusive se planteaban desde qué concepciones desde dónde estaban posicionadas para estar desarrollando sus prácticas en una escuela en un aula y con un grupo de alumnos específicos que era diferente a cualquier otro grupo y que tenía asimismo en su interior una gran diversidad en cuarto año si bien las estudiantes en ese momento manifestaban que los docentes realizaban abordajes del enfoque hermenéutico reflexivo por los materiales trabajados se centraron más en las cuestiones de planificación de la enseñanza y tal vez la reflexión que fueron desarrollando se acotó más a lo pedagógico didáctico cómo planificaban la clase después de dar la clase cómo revisaban lo que habían hecho para ir ajustando pero por ahí centrados tanto en la programación y planificación se olvidaban de otras dimensiones vamos a la otra pregunta ¿qué acciones institucionales fueron acompañando los procesos de configuración de las percepciones sobre práctica docente y sus dimensiones? entonces dijimos que gratamente las alumnas pudieron ir complejizando las percepciones sobre práctica docente que pudieron ver que la práctica docente es una práctica realmente compleja y qué acciones ellas percibieron que acompañaron esta construcción y reconstrucción de sus percepciones hablaron sobre todo como lo planteaba también Cristian de lo pedagógico didáctico el gran impacto que tuvo para ellos lo que iba haciendo o cómo los iba acompañando cada docente desde sus espacios formativos ¿sí? de ahí lo importante para analizar es desde qué enfoque cada docente que está a cargo de la formación inicial félice su tarea porque realmente eso tiene impacto en las concepciones en las percepciones que cada estudiante va formando sobre la práctica docente cuando hablamos también de acciones institucionales hablamos de las acciones comunitarias o los eventos sobre los que también habló Cristian la institución desde que se creó viene realizando muchas acciones comunitarias y diversos eventos este grupo de cuatro alumnas planteaban que habían asistido a aquellos eventos que se realizaban en la institución y en el tiempo de cursado y le habían hecho foco o había impactado mucho en ellas aquellos eventos que estaban altamente vinculados con la formación académica sin embargo que pudimos percibir a partir de las interpretaciones que la alumna que participó a más eventos y acciones comunitarias desarrolló un pensamiento reflexivo una percepción sobre práctica docente mucho más compleja más flexible más abarcativa entonces esto nos lleva a decir que si bien a veces los estudiantes no ponen tanto acento en esas otras acciones comunitarias o de actividades de actos eventos y demás que participen en los mismos hace que la visión y la percepción sobre la práctica sea mucho más rica y amplia en cuanto a las acciones administrativas y organizativas que realizadas que desarrolla diariamente la institución este grupo de estudiantes han percibido a esas acciones de esas dimensiones en tanto les han ayudado las han acompañado a promoverse desde el primer al cuarto año en tiempo y forma pero no han logrado ver esas dimensiones organizativas y administrativas con gran impacto en la constitución de las percepciones sobre práctica docente y vamos a la última pregunta que dice ¿cómo se han actualizado dichas percepciones una vez insertas las egresadas en el campo laboral? las percepciones se van actualizando ¿qué hemos notado? que hubieron dos tradiciones que no aparecían con tanta frecuencia y una de ellas no apareció de hecho durante el proceso formativo que sí aparece durante el desempeño laboral la tradición normalizadora disciplinadora y el enfoque práctico artesanal empiezan a aparecer cuando están insertas ya en el campo laboral ¿por qué? porque dicen que se sienten condicionadas determinadas según el liderazgo del directivo el acompañamiento del directivo las decisiones que se toman en la escuela entonces vemos que es como que su capacidad de reflexionar sobre esta complejidad la autonomía y la posibilidad de aportar se ven como acotadas en función de la escuela en la que están y en función del acompañamiento de los directivos y demás miembros de la institución bueno también pudimos notar que aparece en sus discursos sobre la práctica docente la tradición normalizadora y disciplinadora y aquí se ponen en juego sus vivencias estudiantiles de escuelas secundarias ¿por qué? es como que se reeditan si bien durante el proceso de formación inicial complejizaron sus percepciones al momento de iniciar su desempeño laboral reeditan vivencias de la escuela secundaria entonces ¿qué plantean? y yo cuando iba a la escuela hacía mucho sacrificio era muy responsable asistía todos los días yo veo que ahora los chicos no quieren asistir no quieren estudiar van a la escuela porque los obligan ¿sí? entonces es como que están condicionados por sus percepciones sus vivencias y eso también condiciona su relación docente-alumno también podemos decir que aparecen durante las preguntas a las estudiantes en el momento de la inserción laboral muchas contradicciones de su posicionamiento porque plantean y bueno yo por ahí estoy cansada de evaluar y revaluar esto de evaluar tantas veces y por ahí se están contradiciendo con las políticas educativas ¿sí? que plantean bueno que la educación es obligatoria y que hay que acompañar a este estudiante y que requiere de posibilidades que cada uno tiene su proceso sus necesidades entonces para ir concluyendo ¿qué decimos? no es a ver es muy importante el proceso que realizan en el instituto de formación docente porque complejizan sus percepciones sobre práctica docente pero eso no es suficiente para que cuando se insertan laboralmente desarrollen una práctica docente realmente reflexiva que mire la complejidad si bien las estudiantes una vez insertas en el campo laboral hacen reflexiones porque dicen reviso mis prácticas vuelvo a ver hago pie en qué le pasa a este estudiante a partir de allí reorganizo y reinvento mis clases hacen reflexiones pero esas reflexiones a veces aparecen como acotadas sin ver la cantidad de dimensiones que abarca y que atraviesa la práctica docente algo que es bueno destacar es que las egresadas actuales una vez insertas en el campo laboral valoran mucho a nivel institucional la calidad en el acompañamiento la afectividad esto que decía Cristian lo valoran mucho y dicen esto para mí fue un ejemplo porque yo lo hago con mis estudiantes bueno eso también es positivo en la medida en que nosotros como formadores hacemos analizamos nuestro enfoque desde el cual nosotros estamos trabajando y y pensar también eso que después nos plantean bueno para mí esto fue un ejemplo y eso que yo vivencié contribuyó en mi percepción sobre práctica docente y esta percepción de práctica docente que tengo es la que me lleva de alguna forma a accionar y actuar de esta manera y no de otra que no de otra que no de otra que no de otra